La gente, en lo que estamos listos para iniciar esta guerra sin juartel, esta guerra en la que todos quieren llevarse el triunfo a casa. Señores, los mandos llegan a la batona de Oaxaca, así que no se preocupen, porque el día de hoy se festeja porque se festeja, porque somos mexicanos. Que viene con todo. Este hombre, por supuesto, se dedica a trabajar duro, a traer y llevar muchas cebollas en toda la República Mexicana. Esta es su pasión, este es su gusto. El jaripeo ha nacido fuertemente, cual si fuera una plantita que sigue regando todos los días. Me refiero a los toros negociantes del amigo Pedro Villanueva Rancho Santo Tomás. Regálenme un aplauso para recibir a Pedro Villanueva. ¡Eso! ¡Ah, que todos están buenos! ¡Vamos a ver el día de hoy! Me encanta porque hemos trabajado con ellos. Aquí en la montaña fuimos a Tototepec, en Oaxaca, allá por Justahuaca, Oaxaca. Bueno, en Tototepec la gente quedó complacida, enteramente contenta. El presidente le gusta... Los niños de oro de la tenencia Michoacán. En México impactaron. De esas que te arrancan los suspiros de la boca, porque montan la cuadrilla más pobre de Morelia. Los niños de oro del rayito de la tenencia Morelos. ¡Los niños de oro del rayito de la tenencia Morelos, Michoacán! ¡Avenos, vengan el aplauso para recibir a las estrellas! ¡Aplauso! ¡No! ¡Aquí está, miren nomás! ¡Ya vieron despejar las estrellas! ¡Ya vieron entrar a la estrellas! ¡Callen para escuchar tu voz allá en las alturas diciendo! ¡Pasa! ¡Pasa, hijo mío! ¡Tu boleto de entrada ya está pagado! En el nombre de Dios, quejinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente, ¡Sanquad limpios y amparados por tu santa protección! ¡Así sea Dios! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la Diana! ¡Venga la primera de la noche! ¡Matona al escenario! ¡Vámonos! ¡Que retombe la presentación! ¡Matona ya, mi amigo ingeniero de audio! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡El señor que viene! ¡Sí! ¡El señor que va a la pinta de la toro! ¡Y el listo prepara! ¡Y abre el brazo de mandalones! ¡Y el trueno de la primera! ¡Listo el público! ¡Aquí le da la pinta de la toro! ¡Atentos todos! ¡Por donde viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy! ¡Los de Pedro! ¡Viva! ¡Sí! ¡Mirrito Santo Tomás! ¡Los toros y agotcientes! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el corazón! ¡Soy lo pulpa! ¡Y al ser lo pulpa! ¡Mirrito! 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 El pueblo de Nuestra Montaña de Guerrero está preparado, el toro no consiente mucho que le toquen el pelaje, que le toquen el cuerpo, que ahí la resuelve, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí muchachos, ahí está, ya no pida más porque ya no va a ver, ahí está el gallito de la sierra, le monta el Hollywood, es un agarrón bonito que vamos a ver ahorita, preparándose el gallito de la sierra, listo muchachos, dice, vuelta, ahí está, va a llegar a la reparulidad, vuelta, 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 кра de izquierda, ¡A darte! ¡Sí,ọ-me, muchacho! ¡No te vayas a caer hombre! Y el reparo de gente que falta... ...este ejemplar. ¡Venga, cuidado, llébeme! ¡Sáquense, allá al centro, muchachos! ¡Len has el reparo bonito de este ejemplar! ¿Qué tal ya cayendo nónosos, carceros? ¡Bien sentado este jinete! ¡Es que no te vayas a caer! ¡Echale el aplauso! 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 de la experiencia, bien, respetaron la jugada, estado parejito, y actual irde, todos han salido muy buenos estos todos, y todo lo dice el pueblo, lo dice el público, no entiendo nada nos mandó Pedro y ya lo llevó a jugar, ¡venga! ¡Venga ya, cuidado! ¡Lo dejó! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y si no, ¡que se vengan los caporales! Aquí está don Pedro, le vamos a hacer entrega, le tocó madrina al día de hoy, le damos el ensequio, le damos el abrazo, ¿quién falta de los caporales? Don Pedro, ¡que se vengan! No importa que retes a la muerte, mientras disfrutes la vida, aquí viene el cover vendiendo las dos manos, adentro de las dos argollas, listo por Cáitaba, aquí viene el de Huichuco, sí, aquí viene el muñeco, listo, listo, y aquí viene, aquí viene, suspiro este prieto, quietos todos, ¡vuelta y te va! Suspiro se llama, prepara alto, martillado, le pega la pata arriba, sufre pelea, lucha, se va la revuelta, quítaselo, 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 Jesús bendito, los llenos siempre es pata, muy bien. Estamos listos, esperando un momento. Ahora, como te escuchas, y aunque te lleve el diablo, ¡que rayos me pasa a mí, te quiero, de mi familia! ¡Vuelta y te va! ¡Vuelta y te va! ¡Vuelta y te va! Estamos listos, esperando un momento. Así está ya el hombre, la inicial y la estimulada, de la salida a este toro bonito, a esta ciudad de Recia Madona, que estamos aquí los muchachos, de mi familia, de mi familia, de mi familia. Hoy, en aquí los trapanetas, gracias a la indicación y a nuestro presidente municipal, aquí viene, aquí viene, si viene... ¡Vaderos! ¡Hala, que pasó, que pasó, que pasó, muchachos! ¡Güiga, viejo! ¡Hey! ¡Es bradísimo viejón! ¡Venga en cabezales muchachos, vengan en cabezales muchachos, Porque como dicen en mi pueblo Esta no se queda así ¡Bien, no, pues sí! ¡Bien, abierta el mananco! ¡Y es el rey del desierto! ¡Está preparado! ¡Está listo! ¡Ese vuelta! ¡Aí te va a puesta! ¡Bien! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Dale colchoneta! ¿Qué les pasó, mien? Lo veo y no lo creo Lo veo y no lo creo Yo creo que le guarda mucho respeto